Con todo el ambiente, con todo el destino ¡Vamos a la música! ¡Cena! ¡Rico y sabor! ¡Cáñanos! ¡Sí! ¡A la película William, el más enamorado! ¡El más enamorado! ¡Aquí chala Castro Castro! ¡El mejor de la buena su vida, la licita! ¡Ay, te dirás! Cuando me cogí en el lado de tu lado No me pregunte nunca por qué me lejos Déjame gustar y amor se encuentra Y no te mereces nunca una explicación Se necesita jamás A tu lado de atrás A alguien que te quiera como yo Cuando me cogí en el lado de tu lado No me pregunte nunca por qué me lejos Déjame gustar y amor se encuentra No te mereces nunca una explicación Se necesita jamás A tu lado de atrás Alguien que te quiera como yo Como la luna muerta Veniré a su desierto Como la luna muerta Veniré a su desierta Y si Y si Y si A mi amor Y no volveré Para Cholito, Miguel Y si Somos galliniches Para Cholito, Miguel Y si Somos galliniches Ahí Eso ¡Galliniches! Somos Cholito, Miguel Cuando me cogí en el lado de tu lado No me pregunte nunca por qué me lejos Déjame gustar y amor se encuentra No te mereces nunca una explicación Se necesita jamás A tu lado de atrás Alguien que te quiera como yo Cuando me cogí en el lado de tu lado No me pregunte nunca por qué me lejos Déjame gustar y amor se encuentra No te mereces nunca una explicación Se necesita jamás A tu lado de atrás Alguien que te quiera como yo Mi vida siempre volará Como la nuna muerta Mi vida es una desierto Mi vida es una desierto Mi vida siempre volará Como la nuna muerta Mi vida es una desierto Y si, si ya te voy, no volveré Buena, Pamelita Allá vamos a Cárgamo Ven acá, viejo Seguimos Seguimos, seguimos Manos, manos arriba Y manos, manos arriba Y manos, manos arriba Vamos a bailar, señores Sigue el sabor Sigue el espectáculo, lo ve la música Y ahora Tráigalo Con sabor Suena para ti La nueva Y más que Con sabor Puede que eres viejo No es una de muchas nobacheras Entre humo Algo Y más que Salterilla Alguien No es una de muchas nobacheras Siguiente con otro Sabiendo que la querían A la botella de cerveza que tomaba Con la vida de Miguel me la llenaba Cada cantina Y en ese cantinero Esa hermoso No es una de muchas nobacheras No es una de muchas nobacheras No es una de muchas nobacheras Porque no es una de muchas nobacheras Porque no es una de muchas nobacheras Entre humo Entre humo Algo Algo Y madrugada Se quería Olvidar Al otro día Se fue con otro Sabiendo que la quería A la botella De cerveza Que tomaba Con la vida de Miguel me la llenaba Para la cantina Y en ese cantinero De esa hermosa También lloraba Se ha matado Y eso mismo te decía Que está tomando Hace más de quince días Y en ese día Y en ese día Con el alcohol Y olvidarte la querida Y en ese día No mando a mal Porque me pedí un dolor Me ha causado Su pención Que me dijería Y en ese día Y en ese día Con el alcohol Y olvidarte la querida Mi silla hace 20 años ¡Hola! ¡Se pica el man! ¡Muchito bella! ¡Muchito cárcamo! ¡Muchito cariño! ¡Muchito cariño! ¡Muchito cariño! ¡Muchito cariño! ¡Muchito cariño!